¿todo de acuerdo? parece, arrancamos entonces voy a cerrar mi cámara y quedas dueña de bueno estas son las propuestas de Angie Juliet Montaña Bonilla con las máscaras del carnaval de Barranquilla entonces cortico Angie, cuéntanos un poquito bueno pues más que todo en mis propuestas va a ser más que todo de las máscaras de Barranquilla sus característicos ojos que son de esta pupila roja con su iris amarillito y con su contorno negro basándome más que todo en la abstracción y la repetición profe la siguiente profe la que sigue no tengo estas así es esa es que en esa más que todos me gustó, fue la última que realicé que es la que tiene los patrones de los ojos profe la otra sí, 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 la otra es que solo tengo estas dos Angie tengo estas dos diapositivas esas, esas, esas sí, sí, sí bueno en esa más que todo me basé en un patrón repetitivo de ojos el primer diseño que realicé de ese fueron unos ojos que expresaban dos emociones que una era estar enojado y otra que es estar como más o menos triste que más o menos se ve ahí cuando uno empareja los ojos y el otro lo hice con con estos patrones pero con la pupila un poco más hacia otro lado o sea cambiándole un poco más la expresión y pues salieron muchísimas más expresiones cuando empareja los ojos y también agregué otro color que es bastante distintivo de estas máscaras y la el patrón repetitivo que parece que tuviera textura es otro patrón con los mismos ojos que realicé pero ya más simultáneo o sea la repetitividad un poquito más más elevada listo eso sería todo gracias Angie no sé si el maestro el maestro estará si quiere comentar algo creo que no está ¿verdad Liz? no el maestro Manuel Pertuz no lo he visto igual yo después te envío la presentación y de pronto tú se las envías a los maestros ¿no? lo que podemos hacer es subirla en una carpeta compartida para que todo el mundo tenga acceso de una ah bueno listo a un drive tú dices sí al mismo drive donde tenemos las fotos si te paro perfecto bueno esta es la propuesta de Nicolás Fernando Manrique Ariza no sé si Nicolás Fernando estás no los veo aquí ¿será que está conectado? no sé ya te lo busco ¿cómo se llama? Nicolás Fernando Manrique pues yo estoy también mirando acá los participantes pero no me baja el cursor ah salté bueno si Nicolás no está pues yo comento el diseño ¿está Nicolás Solano Reggie? no es es otro Nicolás Fernando Manrique es otro esto fue un proceso también los chicos a partir de la investigación que hicieron por ejemplo en este caso de la tagua y como el tema era digamos evocar la artesanía pero pues claro no mostrar el trabajo de cada maestro sino como evocar y mostrar como la textura el material la técnica entonces Nicolás se basó en lo que es la semilla de la tagua y habíamos dicho que le sacara un poco más de textura que lo hizo en el diseño de abajo entonces es un diseño interesante por lo que tiene también como esas perspectivas ¿no? de atrás de adelante y esta es la propuesta de Nicolás no sé si el maestro de la tagua está sí señora maestro por favor díganos algo ¿cómo le parece? bueno la hizo muy simétrica pero tuve en cuenta la evolución de los colores de la tagua veo blancos veo beige claros y veo cafés unos softres me parece ahí bien interesante porque está mostrando la evolución que va teniendo la tagua con el paso de los años veo que también en cada semillita introdujo un plano ¿no? son los las regiones ah perdón son los países no los países porque ahí está Colombia no reconozco los otros creo que Perú son países donde trabajan la tagua en Latinoamérica ah ya ya Ecuador Perú creo que Bolivia quien más trabaja la tagua la verdad no me acuerdo estos mapas es Colombia Ecuador Perú y Panamá 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 listo este es el de Nicolás este es el de Melisa Román no sé Melisa estará sí profe aquí estoy buenas noches buenas noches Melisa cuéntanos un poquito bueno a mí me correspondieron las molas principalmente pues lo que quería lo que quería plasmar eran los colores principales y quería hacer uso del negro porque quería hacer alusión también a la sobreposición de telas que trabajan las artesanas y Liz me dio un apunte con el diseño de abajo de la dualidad y me comentó también y me dio pues pie para investigar sobre la trascendencia de ello y de cómo para esta tribu o esta cultura era muy importante pues el estar como en sintonía con la naturaleza y con la tierra gracias Melisa no sé si tendríamos algún maestro que trabaje las molas no no tenemos ninguna comunidad indígena en este grupo por ahora bueno listo este es un trabajo de Lina Marcela pero es que me acabo me acabo de enviar uno acá al whatsapp que después lo introduzco no sé si Lina Lina está conectada está Lina Cortés y Lina Teresa Lina Cortés es que me acabo de enviar acá un diseño muy interesante al whatsapp pero no no alcancé a subirlo acá a la presentación este no es mío el que estás presentando no es mío no yo no sé dónde salió este diseño bueno qué pena este no después voy a voy a ver si al final muestro el que me enviaste que me parece muy interesante miremos el de Isabela María Triviño usted Isabela estás sí profe aquí estoy listo Isabela buenas noches si quieres háblanos un poquito de tus diseños bueno buenas noches para todos mi tema es la artesanía con totumo estas estas estos bocetos que hice los hice más fijándome en tanto en la forma del totumo como en los colores a lo largo del tiempo cogí exactamente los colores que se ven cuando el totumo pues o sea el fruto está pues naciendo y cuando ya se trabaja con él y también en la segunda imagen en la imagen de la derecha quise como plasmar lo que está dentro del totumo y quise como representarlo pero no de una manera tan literalmente entonces en el lado izquierdo en la imagen izquierda quise como darle un poco de textura contrastando el negro que se usa mucho en el totumo con los colores tierra los colores que se ven normalmente en el totumo entonces esas mis bocetos gracias Isabela hizo un estudio excelente que nos presentó en la clase sobre todas las propiedades que tiene la planta del totumo desde el árbol hasta el fruto y hasta la ya pues digamos este material que se utiliza entonces la parte investigativa fue muy interesante no sé si está el maestro algún maestro que trabaja el totumo trabajamos con sanantero pero lo hacemos en los talleres son por WhatsApp no está bueno yo igual estos diseños después los subimos todos este es un trabajo de Cristian Camilo Piqué no sé si Cristian está si si está Cristian es que Cristian mandó un trabajo muy interesante que tiene que se mueve que es uno de los diseños pero en el PowerPoint no lo puedo hacer si quieres cuéntanos ahorita yo al final muestro o no sé o tú al final después muestras cómo es el movimiento si pues no hay problema pues yo tomando en cuenta lo que me dijo Liz de la clase pasada que en sí ya no veía la forma del totumo de la manera expresar entonces me fui como a la raíz y a lo más a lo que más representaban ellos entonces me fui por el color de los patrones y por la forma en la cual se representaban entonces tomé los colores base del totumo cuando lo purifican por así decirlo que son los que son los cafés de la misma manera y el negro que es cuando lo intentan entonces tomé por esa parte y tomé por ejemplo el diseño que parece como una flor ese lo tomé en parte porque averigué un poquito más y leí mucho que ellos representan la naturaleza debido a que el totumo muchas veces se da en etapa seca entonces es como una representación de lo de lo de lo que se ve y lo hermoso que es el país entonces lo tomé por ese lado y ya los demás patrones pues eran los que lo que más representativas de las artesanías que eran patrones repetitivos y en color negro gracias Cristian si ese ese que está ahí como con esas formas orgánicas es muy bonito cuando consigue el movimiento entonces de pronto lo mostramos al final bueno este es barniz de pasto este es de Brian no sé si Brian está bueno creo que Brian no está pues este fue como el inicio del diseño de Brian le habíamos hecho también unos comentarios pero creo que no no envió otra propuesta perdón me decías estaba trayendo una coija no que te acuerdas que vimos este y le hicimos como también unas correcciones pero Brian no me envió lo otro pero bueno miramos si después se logra conectar miremos el de Lina Teresa Coca que trabajó las mochilas Guayú no sé si Lina Teresa estás conectada buenas noches sí estoy conectada profe resulta que yo en la tarde te mandé los diseños corregidos que eran dos GIFs al correo eso de las tres cuatro más o menos entonces no sé si al finalizar pues si quieres los presento dale sí sí Lina creo que no sé si es que los puse al final pero sí los vi pero cuéntanos un poquito tu proceso que era como interesante y al final si quieres muestras tú lo que tienes nuevo perdón Reggie si quieres Lina Lina si tú quieres puedes presentar tu pantalla si tienes acceso ah sí no tengo que cerrar la mía Liz puedes decirle dejar de compartir pantalla picas el verdecito y ya lo puede picar ya puede compartir Lina no me cierra deja de acá dice está compartiendo allá acá ahí dejé yo de compartir ¿verdad? no ahí estás compartiendo todavía es perfecto adelante Lina bueno voy a es que estoy de celular entonces ya ya me va a cambiar rápido creo que acabo de ingresar otra vez un momento ¿me escuchan? sí Lina vale es que yo no uso zoom aquí como hago para compartir para compartir la pantalla dice abajo dice un verdecito compartir pantalla un botón verde y ya le haces doble clic encima ya la ven vemos ahí como el zoom iniciar reunión salió ahí está listo sí entonces hice dos gifs la idea este era que cambiara los colores bueno ahí me tocó las mochilas guayú y este fondo está inspirado en la tortuga morrocoy la idea era no hacerlo tan literal a la estructura del caparazón de la tortuga sino que traté de deformarlo un poco y en cuanto a los colores traté de usar colores complementarios en este y arreglé el otro fondo todavía sigue presentando no no creo que te fuiste un momento un momento ya se ve ahora sí bueno ahí está el segundo yo he intentado con el otro hacer de una manera más abstracta un tejido pero Liz me corrigió de que lo que tenía de bueno el del fondo morado de la tortuga era que había conexión y pues que así no se veía en el otro fondo entonces lo que hice es hacer el tejido y pues con ese amarillo quemado y el café pues crear contraste y y el movimiento y ya bueno gracias ¿quién? ¿con quién? ah con Lina ¿ya dejó de presentar o todavía sigue presentando? ya ahora sí dejaste de presentar ya que estamos así no sé si Cristian ah bueno comentarios sobre las la presentación de Lina Teresa creo que no tenemos ahorita como los artesanos de las mochilas ¿no? no bueno no sé si Cristian ya que estamos así quieres presentar el tuyo que también tiene como ese movimiento interesante que tenía el de Lina voy profe es que estoy descargando el programa porque no lo tenía ah no entonces tranquilo y y quien y la general que me mandó ahorita Lina Cortés ¿quieres presentar mientras tanto? sí profe espérame voy a presentar desde mi celular ¿sí? es que no tengo computadora en la mano sí tranquila eh ya ya está compartiendo es que no sé si ya está compartiendo no ahora sí un momento espérame lo volteo a ver si ya lo estamos viendo un momento listo pues el diseño que yo hice lo hice basándome en el antiguo las antiguas texturas que yo tenía porque pues digamos a mí me gustó mucho el tema de como yo como y tuve en cuenta el presentaba mucho la naturalidad entonces decidí hacer un módulo que representara una flor y con un hilo de grade que conseguí de uno de los colores que pues normalmente ellos utilizan comencé a hacer este módulo para representar en la parte de arriba como que representa las montañas de donde siempre donde siempre están las comunidades indígenas no se pueden ver las ondas pero pues lo que más detalle todas las cosillo todas las cosí a mano sobre un cartón paja pues para darle un poquito de resistencia y este fue el resultado final gracias Lina esa es que se oyó entrecortado ¿qué artesanía tenías tú? la mochila guayo la mochila guayo gracias interesante bueno no tenemos a los artesanos de las mochilas pero igual después subimos todos los diseños entonces gracias Lina no sé si Cristian ya está listo si profe ya ya puedo creo creo que ya si si esta era la primera tranquilo creo que ya se ve si ya estamos viendo se ve muy rápido entonces en esa esa es la primera del movimiento que busqué con las líneas se está viendo muy rápido no sé qué acá en mi computador se ve normal pero entonces esta fue la primera que en donde quise destacar las líneas del tutumo y cómo se formaban y la segunda ahora no me dejo tengo muchas imágenes pero si no tranquilo por ahí estaba estaba acá ahí está ahí está y esta es la segunda donde quise mostrar cómo la creación de parte por parte de de la artesanía entonces creo que es alcanzador el movimiento más o menos que no sé por qué va a estar rápido en el zoom pero voy a computar un poquito más despacio en zoom se apura no sé por qué va tan rápido en el zoom listo cristiano pues la idea era mostrar ese movimiento que me parece interesante de algunos diseños también listo ya iba a compartir con un botoncito ahí bueno yo voy a seguir acá con el siguiente tenía también acá este lo están viendo ahí sí profe este creo que es de julián que también hizo algo interesante no sé si julián está ah no acá eran tres así julián david andrés felipe y felipe zamora hicieron esta animación para el web reggae no sé si alguno de ellos estará conectado no no están ni julián andrés ni felipe bueno también fue un proceso ellos habían realizado unos diseños les hicimos algunas correcciones y ese fue el resultado bueno ese lo presenté porque estaba aparte pero voy seguir acá con esta presentación entonces este ya los vimos nicolás andrés nicolás alejandro y andrés camilo están señora yo aquí estamos ah bueno listo nicolás si quieres cuéntanos un poquito sobre tu diseño bueno en cuanto a ellos nosotros también nos tocó lo que eran las máscaras de carnaval de la rajilla y pues en este primero lo que tenemos es pues los ojos como tan representativos y algunos de los de los colores y patrones de puntos que pues que se manejan generalmente en la en la máscara es como que esta es una de las propuestas que tenemos pues teniendo en cuenta como el ojo como tan característico que pues que ya Angelo mencionaba antes que pues también lo tuvimos como muy en cuenta creo que ustedes tenían otro diseño me parece y nosotros teníamos tres y después hicimos otro no sé lo quieres presentar tú es que yo creo yo creo que lo vi pero no lo subí a la presentación lo tienes a la mano te queda complicado si quieres después lo muestro no yo aquí tengo el el powerpoint quieres entonces muéstranos tú si ya pues si quieres puedes seguir mientras voy abriendo el reacción si ah bueno entonces yo sigo acá ah ah bueno este este el principio de los diseños de Julia David que después digamos de la corrección que le hicimos que le hizo Liz que no se veía mucho como la textura de la fibra ellos hicieron esta animación que ya vimos anteriormente estas son las propuestas de María José no sé si María José está María José Heredia María José Heredia bueno si no está yo paso otro bueno este no está Andrés si está ya tengo la presentación abierta ah listo entonces listo también ya está viendo si si bueno también tenemos este que tenemos este que era pues ya basándonos en la decoración pero pues ahí ya en la clase pues concluimos como que no no era como muy muy apto como en cuanto al tema si este pues este si fue uno de los que también comentamos que en este pues ya hay como más patrones y más más colores como representativos que pues que están ahí obviamente pues ahí tuvimos en cuenta la la corrección que nos hizo Liz en cuanto al al sol y pues ya lo corregimos o sea lo hicimos como distinto en este que en este pues ya lo que hicimos fue siguiendo los patrones de líneas y pues alguno de los colores con una base negra que pues que también vimos que hay máscaras en donde se presenta la base negra y pues claramente pues ya mejoramos un poco el sol y ya pues estas son como las cuatro propuestas que señora bueno gracias Nicolás no sé si Liz no sé si estarán los maestros del Carnal de Arranquilla no no se subió Manuel Pertuz ay lástima chévere saludarlo bueno igual tú les muestras todo a los maestros a ver qué opino en el yo veo Andrés Cuellar y quería ver si él quería hablar un poco del diseño del del huerregue que me gustó mucho la animación que hicieron al final no sé Andrés quieres contarlo no Andrés Felipe Cuellar sobre este y sobre el que hicieron en el grupo me pareció ver Andrés Felipe está Andrés Cuellar y Andrés Moya sí Andrés Felipe Cuellar pero no lo escucho profe sí yo estoy aquí pero ese ya no ese no es no es que por eso quería es que ustedes trabajaron espérate yo fui con Diego Zamora y Julián exacto que fue la animación que yo les mostré y que arrancaron de esto y con es el que tú hiciste si quieres cuéntanos un poquito pues profe lo que nosotros quisimos representar es como esa es que no sé si en la imagen se alcanza a ver bien la textura que tiene que tiene que que le pusimos a a esa imagen porque porque nosotros esta era la inicial y al final en el video que hicieron ya se ve la textura sí señor entonces nosotros le quisimos dar como esa textura de la figura del huerregue y pues quisimos representarlos porque en muchos de sus artesanías los personas de esta cultura pues sus formas son una especie de rombos entonces quisimos representar eso y pues hicimos el diseño en varios colores a ver cuál pues era el que más como de pronto les llamaba la atención a los artesanos sí a mí me pareció interesante lo que se logró al final donde ya la corrección que había hecho el índice era mostrar un poco más la fibra María José Heredia entonces no está bueno miremos si aparece después y Juan Felipe Barrera tampoco bueno Juan Felipe acá trabajó la mola y también se ve como el proceso de diseño tratar de abstraer pero sí quería ver que él comentara si no está voy a seguir no está este es de Belkis Segura Belkis no sé si se alcanzó a conectar Belkis Belkis me los envió pero sí me dijo que de pronto no se podía conectar profe qué pena la interrumpo yo otra vez del grupo de antes fue ya del WRG nosotros hicimos como otra versión de este que presentó ahí entonces no sé si yo voy a presentar pantalla para que lo vean claro déjame ver porque yo ahorita presenté uno no sé si era el mismo pero claro presenta entonces todos podemos presentar pantalla adelante no sé si ya están viendo mi pantalla sí estamos viendo entonces le hicimos como más tipo de escalera como como que le dimos más textura para que no quedara tan geométrico entonces no sé cuál de esas versiones pues se pudiera sí yo creo yo creo esta tenía mejor resultado y lo que les comentaba yo lo mostré yo lo mostré hace poquito con la animación ah si yo no había ingresado entonces no me di cuenta tranquilo pero chévere que nos mostraste así como como la imagen más cercana de la fibra muchas señoras gracias gracias andrés yo sigo acá acá este lo están viendo sí y vamos aquí iba este Belkis que no sé si Belkis se conectó también me parecieron unos diseños muy sutiles sin color que también pues tienen unas formas interesantes creo que ella era la mochila wayú entonces utilizó solo como estas formas para generar estas texturas sin color ni nada que me pareció también como interesante muy sutil y ahorita son los estudiantes de historia del arte donde está Natalia Camila Martínez está Natalia bueno no está esta esta es la propuesta sí qué pena interrumpirte es que Natalia estos días no ha podido conectarse a ninguna clase porque tiene como muchos problemas de conexión entonces pues ella me dijo que por favor avisa a los profesores ah bueno importante es que digamos los maestros pues vean las propuestas y después igual lo subimos al drive ella trabajó la tagua entonces también hizo estas investigaciones le salieron estas texturas Juan Sebastián Rojos el maestro Juan César si está ah de tagua si ah chévere Juan César quieres decir algo acerca de estas texturas de Natalia si tuvo en cuenta las vetas naturales reflejadas en los colores ocres y posible alcanzó investigar las grietas naturales que tiene internamente la semilla así es creo que si exploró bien si al principio este ella había dibujado como que toda la la semilla que era muy interesante como si lo hubiera abierto y hubiera mirado que hay adentro entonces le dijimos que eliminara un poco lo figurativo y quedó pues lo que dice el maestro como la semilla por dentro sí está bien dime bueno yo sigo Juan Sebastián Rojas está buenas noches hola Juan Sebastián principalmente mi propuesta inicial fue la de la de la izquierda que principalmente era profesora me dijo que era muy como se veía mucho a lo que es la mola entonces la idea no era hacer otra mola entonces ya las siguientes dos propuestas que tomé la la opinión de la profesora que de la especie de flor que vemos en la imagen izquierda colocar esos colores en otra acá hice la primera propuesta diferente es una misma figura repetida muchas veces como con sobreposición o sea principalmente lo verde y colocar los demás colores encima ya la segunda propuesta hay varios colores negro blanco amarillo principalmente el color amarillo lo hice en representación de las mujeres ya que ellas usan una pañuelita en la cabeza amarilla con rojo pero en ese caso el rojo no lo no lo coloque por eso es que en esta hay líneas que se sobreponen en especial la amarilla listo Juan Sebastián gracias si es que era a veces un poco complejo como tener la artesanía y como hacemos para abstraerla y mostrar digamos la técnica o la textura entonces ese fue el proceso que hicieron los chicos empezando por este diseño por ejemplo y llegando a lo que hizo Juan Sebastián que se evoca como unas telas entonces gracias Juan Sebastián vale perfecto es de Dana Valentina no sé si Dana estará no está Regi no está lástima porque yo creo que ella le tocó el bordado de pasto y ella lo que hizo fue analizar las diferentes técnicas de bordado me pareció interesante su propuesta aquí en lo que nos envían no sé si están los maestros de los bordados de pasto si está el maestro Edgar Zambrano maestro no sé cómo le parece buenas noches sí está muy bonito está muy bonito hay varias hay varias texturas que se pueden que se pueden adoptar para para algunas cosas o sea pues lo nuestro es generalmente aplique ¿no? pero estas texturas se pueden hacer en los bordes de cómo como darle un margen alguna vez hicimos algo de esto y sí gustó bastante y lo bueno es que aquí hay muchas cositas como para poder rescatar creo que en alguna en algunos productos podemos nosotros utilizarlos yo yo veo aquí bueno hay 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 varias cositas interesantes que sí se pueden utilizar en los bordados sí maestro gracias como era evocar al bordado me pareció interesante que Dana lo que hizo fue mirar cada una de pronto de las técnicas que ustedes utilizan como para para plasmarlas también es un sería un bonito fondo de pantalla como también muy sutil lástima que no esté Dana que nos comentara cómo lo cómo lo hizo pero bueno esa es la propuesta de ella gracias maestro sí está me gusta harto porque ahí hay cosas que se pueden rescatar sí 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 sobre todo color el color está está bueno hay colores los colores son hay unos colores tierras que son los que podían ayudarnos ahí en algunos productos muchas gracias gracias pues maestro supuestamente este sería como el fondo para la presentación del evento que también después miramos cómo podría funcionar estos son de Stephanie Tatiana Muñoz no sé si Stephanie estará sí profe acá estoy buenas noches a todos buenas noches cuéntanos un poquito pues profe principalmente yo me inspiré en los colores de las máscaras cada máscara tiene su paleta de colores distinta la del toro la del tigre diferentes animales animal tiene su tiene su propia paleta de colores entonces quise hacer varios módulos con esas paletas de colores no sé si tengas las otras que te mandé que son como o sea como una mezcla de todos los módulos viendo como la variación de las máscaras y de sus colores no sé si tú las tengas en la presentación no tengo acá eso Stephanie pero si quieres si las tienes ahí y quieres mostrarlas pues muéstranelas en un momentico porque yo creo que esto fue lo que me enviaste ¿no? es que yo te envié muchos archivos demasiados la verdad no pero yo creo que acá se resume mucho creo que repetí una estas dos están iguales sí pero hay una muy diferente de estas pues es una como que con los módulos o sea con la combinación de todos los módulos que yo hice en vez de un digamos un fondo por módulo está un fondo con todos los módulos para la variación de las máscaras después lo que hacemos es agregarle esta presentación para enviarla después agregamos ese que falta ¿vale Stephanie? gracias Stephanie ¿no tienes chance de presentar tu pantalla? sí sí ya la presentaría ok sí dale de una chévere verlo de una vez creo que ahí ya se está presentando sí esta es la presentación que yo les había hablado digamos es como la combinación de todos los módulos también está esta que es como con pequeñas variaciones y estas son las que presentó la profe creo que esta es la del toro la no me acuerdo cuál animalito es este precisamente esta creo que es la del chivo o algo así esta es otra es otra variación de los colores del toro ah no mentiras esta es la de la esta es una de las máscaras de tela pero no me acuerdo la una chica se me olvidó pero esta es esta es una de las máscaras de tela y ya esas serían las texturas que yo presento listo Stephanie gracias estas también las enviamos y espérate a ver cuál me falta a mí esta es la propuesta de Richard creo que Richard está hola y buenas noches para todos hola Richard cuéntanos bueno pues estas aquí como podemos ver son mis dos propuestas de boceta de mi artesanía que corresponde al URG entonces pues yo lo que hice de la aplicación respecto a estas artesanías que digamos en lo que yo consulté un poco estos artesanos tendían a a jugar con una serie de variaciones de tetzela ya sean en ondulaciones cuadrados rombos circunferencias o incluso en ovoides entonces yo también pues aquí en el fondo de la imagen del lado izquierdo yo quise jugar un poco con esas ondulaciones haciendo un contraste de variación entre las palmeras del URG y pues el fondo y en los costados en estos marcos que yo como resalté en color plateado café y dorado quise resaltar el proceso inicial de lo que es el URG pues yo aderigüe primero estas como estas tiras para sacar esa artesanía primero hay que pues sacarlas de la de la palmera y pues ya van a un respectivo tratamiento para darles pues su debido color entonces eso fue lo que quise representar en cada una de estas de estas bocetaciones obviamente pues todavía no es el trabajo preliminar pues espero alguna alguna inclinación hacia alguna de estas ideas para poder proceder al trabajo final que lo pienso hacer en un trabajo llamado caseína es una técnica muy similar al yeso que permite pues manejar como más con más precisión la técnica y centralizar un poco más las texturas que son las que sean el huerregue entonces pues esto es lo que yo pienso hacer con el trabajo final no sé cuál de las darla más adecuada bueno gracias creo que no hay artesano del huerregue ahorita no no Lizeth Pardo trabaja con la fundación Manchen pero bueno sigamos con Daniela Andrea Galindo Daniela ¿estará? Sí señora profe buenas tardes a todos hola Daniela bueno profe yo le había mandado hace poco dos dos opciones más que había hecho yo creo que no las subí pero bueno me parece que estas también son muy interesantes hasta me parecían más interesantes esta si quieres háblanos de esta y si quieres mostrarla la que me enviaste pues la presentas tú ya listo sí señora bueno entonces la de la izquierda la imagen rectangular de la izquierda digamos muestra abarca como decirlo abarca tanto los diseños de la de las mochilas lo que es como básicamente el diseño y el tejido ya que si pueden apreciar las inúneas de color amarillo pasan digamos se cruzan también bueno expresa como el terreno desértico junto con los cactus que conforman digamos este terreno y en los espacios de colores aparte de la forma como de romio como el diseño expresa la variedad de colores que generalmente utilizan realizando estas mochilas y al lado derecho que es como un círculo también la intención fue bueno básicamente lo mismo junto con las líneas cruzadas la variedad de colores pues solo que ya cambia el hecho de que pues es un círculo si la diversidad de colores muestra los cactus si pueden apreciar los punticos en unas partes como triangulares expresada los cactus que más podría sí básicamente como el tejido ya eso sería como todo no sé si quieres presentar ese que me enviaste listo sí señora ay carajo me está entonces ah ya si no sí voy a dejar yo listo sí señora entonces sería en pantallas que aparece pizarra y no sé qué no 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 vemos nada todavía no 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 sino que digo que donde le doy si le doy en pantallas cierto donde dice compartir pantalla en el botoncito verde compartir pantalla sí sí señora y aparecen unas opciones en el primer pantalla el primer cuadradito a la izquierda arriba le haces doble clic ahí parece que ya ya lo ven sí ahí salió listo listo entonces este está basado en uno de los diseños en los que se inspiran los artesanos como lo son bueno lo que averigüé decía que este tipo de diseño bueno por lo menos el diseño interior se trata sobre cómo es ah pues se puede oír como medio feo pero bueno se llamaba la tripa de la vaca entonces pues bueno eso decía también en el digamos en el en el encerrado exterior en el canal todo el canal exterior que pueden ver que es de amarillo que encierran resto es pues este mismo diseño solo que ya sin sin estas estos canales que se extienden también estas partes partecitas verdes estos tramos verdes que interrumpen este mismo este mismo canal también está está basado básicamente en el terreno desértico con lo que son los cactus estas líneas cruzadas son el tejido expresando no solo el tejido sino los colores que utilizan al los distintos colores que utilizan al tejido y esta es la segunda opción en el cual lo único que cambia es que acá le intenté poner como entre paréntesis algo de textura como los punticos el hecho de que los cactus tienen chucitos como espinitas entonces pues es eso básicamente como lo único que cambia en eso listo Daniela muchas gracias voy a apurar un poquito si quieres deja de compartir ¿dónde está? ay no sé dónde ¿dónde está? hay un botón que ah ya ya sí es que somos más mixtos deja de ¿ah ya? sí ya dejaste de compartir voy a apurar un poquito que sí se nos está ya acabando el tiempo espere que ya voy a pasar estos que tengo aquí perdón salte uno ah bueno este es de Jessica Alejandra Jessica ¿está? sí profe buenas noches para todos chicos pero algo rápido porque miren son las 8 entonces cuéntanos cómo hiciste estos diseños vale profe entonces pues me base más que todo en la simbolización que trae la tribu una en especial pues que ellos plasman en las molas como como está estructurado su universo entonces me base en la naturalidad y en los animales que ellos plasman en sus molas entonces la primera es basada en en unos girasoles la segunda va en la vida marina y la tercera son unas mariposas entonces quise caracterizar mucho los patrones también de de la mola listo profe eso ya es todo gracias sí muy interesantes también no sé si hay algún artesano de las molas listo no reyigunadule no hay nadie en este momento bueno yo sigo así un poquito rápido está melisa también que la tengo en color y en este entonces también algo así rápido melisa bueno básicamente lo que quise plasmar en mis diseños ahí me tocó la seda en el primer diseño no sé si se alcanza de notar yo quería enfatizar en los capullos de los gusanos que es más como en la materia prima que como tal la artesanía y quise dar como simulación de hoja en el fondo y usando el verde también para enfatizar en ello abajo quería hacer alusión como al hilo y a las puntadas y en el en el último quería hacer como como sintetizar abstractamente todo entonces hay unas plantas que se dan por lo del pigmento natural y dentro de la de la bolita verde está como el capullo y el gusto y la silueta del gusano y prácticamente fue eso lo que yo plasmé en mis diseños gracias a mí me gusta a mí me gusta el verde el primero bueno si buen trabajo de melisa yo sigo así porque ya son como la ya acabamos no sé si los chicos que están mientras mientras Reggie termina de cerrar la presentación quisiera saber si alguno de los chicos quiere comentar algo y alguno de los maestros y maestras y artesanos que hay quieren comentar algo del ejercicio en general ¿cómo hago que me quedó la pantalla pequeñita? no sé dale escape es que me quedó una pantalla pequeñita y no veo los botones sigan hablando mientras yo resuelvo aquí no has dejado de compartir no pero es que se me fue escape la tecla superior izquierda lo que pasa es que no me aparece en ningún botón no hablen ahí tranquilos yo creo que me vuelvo a conectar bien estas cosas pasan en este mundo virtual entonces pues me gustaría saber hablar hablemos un poquitín ok ¿quieren ir a salas para charlar un poquito? dos minuticos para charlar del ejercicio bueno genial es que no sé si quedaron chicos por fuera que no presentaron pero bueno después nosotros enviamos los trabajos porque si veo por ejemplo Aileen no sé si me envió el proyecto si profe si te lo envié pero no sé o sea yo te lo acabé de enviar hace poco pero no sabía si si te lo podía mostrar ahora pues si lo podía mostrar ahora pues hagamos lo que dice Liz de las salas y igual después reunimos otra de los trabajos que no se presentaron hoy para enviarlos ¿vale? listo profe listo vámonos a charlar a salas unos minuticos por favor acepten ya están creadas las salas las salas las salas las salas las salas Gracias. Juan César, ¿pudiste pasar a la sala? Nicolás, ¿necesitas ayuda en algo? Listo, los voy a dejar dos minutos, ya se fueron todos. Gracias. 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 Felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por permitirnos compartir eso con ustedes. Cuando quieran, de verdad. Muy lindos los diseños. Muy lindos los diseños, de verdad, chicos, felicitaciones. Igualmente ustedes. Yo después los envío y ojalá pues aparezcan también en el evento en los fondos para que los chicos también participen. Algunos artesanos tienen problemas y tenemos porque yo soy de las que no puedo poner fondo, pero es una opción linda que van a usar ellos de pronto para regalarle a los asistentes. Entonces, no sabemos qué va a pasar realmente con los fondos. En todo caso, pues, claro, chévere, Reggie. Sí. Y, bueno, ahí está, ahí está el trabajo. Es, pues, imagínate una interpretación de la gente joven sobre los oficios y las técnicas y estoy muy feliz por eso. Norma dice felicitaciones a la profesora y a todos los estudiantes. Bueno. Gracias. Sí. Creo que hemos llegado al fin de nuestra jornada. Muchísimas gracias a todos y esto es parte del tiempo de la artesanía. Muchas gracias a todos. Juan César. Gracias.